hola qué tal amigos de erizú méxico en este vídeo te vamos a explicar si los erizos mudan de dientes y además cuál es la consecuencia si te interesa este tema acompáñame en el siguiente vídeo espera antes de comenzar tengo una pregunta te gustan los eribebés te gustan otros vídeos si es así por favor suscríbete a nuestro canal de youtube es muy importante porque estamos a punto de llegar a los 10 mil seguidores queremos ser el canal número uno en el mundo sobre erizos y tú nos puedes ayudar acompáñame por favor en esta gran aventura de erizo tips seguramente te has preguntado si los erizos pueden cambiar de dientes y la respuesta es sí fin del vídeo es mentira tengo que contarte muchísimos tips acerca de los erizos y sus dientes para empezar un erizo adulto tiene ya 36 dientes son muchísimos pero los dientes tienen ciertas características son pequeños y afilados sabías porque los erizos son insectívoros lo que significa que se alimentan de insectos pequeños e incluso de mamíferos muy pequeños pero esto sólo pasa de forma natural recuerda que existen erizos de forma libre y erizos de forma en cautiverio como los piquiméos africanos cuando están de forma libre ocupan esos dientes para romper los esqueletos de la parte exterior de los insectos eso le ayuda a poder acceder a la parte más carnosita de su comida de forma silvestre lo utilizan por si están en casa no básicamente sólo son los pequeños vampiritos muy muy tiernos tienes que saber que los erizos tienen sus primeros dientes a partir de los 20 días en ocasiones llevan a los bebés al veterinario les comentan que en su erizo ya es adulto únicamente por tener dientes sin embargo ellos quizás no saben que nacen a los primeros 20 días los dientitos comienzan a brotar y es cuando comienzan a agarrar las primeras croquetas de su mamá también es muy importante que sepas que tienen una muda de dientes esto porque es importante en ocasiones nuestros clientes nos llaman o nos escriben a los asesores para preguntarnos qué pueden hacer si su erizo pierde algunos dientitos hola quisiera pedir una orden pero no es por preocuparse simplemente es una muda natural así como tú y como yo cuando éramos pequeños tiramos nuestros dientes los erizos también lo hacen y esto pasa más o menos a los tres meses de edad y si te fijas coincide con otro proceso natural voy a esperar para que tú puedas escribir en los comentarios si sabes de qué proceso estoy hablando te voy a dar tres segundos ahora trabajas en pizzas castillo si seguramente lo adivinaste y el proceso es la muda de púas recuerdas que tenemos un vídeo de muda de púas échano un vistazo para que puedas revisarlo en esa muda de púas te vas a encontrar que el erizo puede ser muy agresivo o enojón en esos momentos y también coincide con la muda de dientes esto hace que los erizos durante los tres meses sean los periodos más enojones pero no tienes que espantarte ni preocuparte simplemente es por un proceso natural dentro de los erizos una vez que el erizo va creciendo los dientes son permanentes es la muda de dientes de leche y nacen los dientes que son permanentes un diente más o menos tarda de dos a tres semanas en brotar de nuevo y ahora si tienes que cuidarlos muy bien pues si se le cae no podrá recuperarlos tienes que saber que los erizos tiene una mandíbula de 36 dientes cuando son adultos y le ayuda el que sea una mandíbula larga a tener un mejor olfato pero desgraciadamente hace que su vista pierda muchísimo poder una pregunta sabes cuántos tipos de dientes tienen los erizos si no sabes no te preocupes yo te voy a explicar y son dos colmillos seguramente has visto estas fotitos de erizos con colmillos a ver si nuestro editor nos puede ayudar a colocar una fotito tienen dos colmillos tienen cuatro premolares seis molares y seis incisivos esto lo que hace es que tenga una mandíbula súper potente tienen menos dientes en la parte de abajo pero básicamente así se compone su dentadura también es muy importante que consideres que los erizos pueden tener problemas de dientes y esto no significa que tú tengas que lavárselos pero sí significa que tienes que usar un alimento adecuado así como hay croquetas que pueden ayudar a los dientes de perrito también hay croquetas que pueden ayudar a los dientes de erizo todo esto va a hacer que tu erizo tenga una excelente sonrisa espera te consideras un experto en erizos recuerda nuestra dinámica del color sabes qué color es este bebé muchas preguntas una sola respuesta déjala en los comentarios si sabes qué color es este hermoso erizito y demuestra tu sabiduría en él y bebés te dejo algunas tomas creíste que te habíamos olvidado fátima no realmente no te abandonamos simplemente tuvimos un problema técnico pero ahora está tu saludo un saludo a todos los amigos de youtube comenzando con fati maría eva un saludo a ti también a giovanni saldaña y santiago gutiérrez un saludo a todos sus amigos de youtube de instagram y también de facebook es muy importante para otros que nos dejen en los comentarios cuáles son las dudas que tienen sobre su ser y bebés esto nos ayuda a tener nuevos temas para los siguientes vídeos recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal de youtube dándole manita arriba también a los comentarios que veas en la parte de abajo si un comentario es bueno dale manita arriba y así lo leemos mucho más rápido enviaremos corazones a todos sus amigos y recuerden que mi nombre es adentro serrano hasta el próximo erizotip